Sí habrá ley seca, así lo confirmó el director de Comercio Municipal, Ricardo Amador Peregrina, quien dijo que en todos los centros nocturnos operarán de manera normal, pero deberán respetar el permiso para la venta de alcohol que concluye a las 12 horas del 5 de junio y reinicia a las 12 del 7. Explicó que los santos se abrirán el día viernes y suspenderán su servicio a las 11 de la noche para cerrar en su totalidad el establecimiento a las 12, ya que podría estar sujetos a sanciones durante los operativos que prepara el departamento a su cargo con las corporaciones policíacas. Sobre las sanciones a los comercios que sean sorprendidos con ventas de alcohol de baja o alta graduación durante este tiempo, destacó que estarán suspendidos en su actividad, además de aplicarles una multa establecida. Mencionó que los santos, depósitos y los giros comerciales donde se expenda alcohol tendrán permitido trabajar, aunque por ser una disposición federal, por lo regular no les resulta conveniente. De igual manera, dijo que estarán monitoreando las denuncias ciudadanas de personas que irresponsablemente vendan de manera ilegal en sus hogares, casos en los que procederían al decomiso de la mercancía, además de que las autoridades y elementos de corporaciones policíacas podrían ingresar a casas o propiedades privadas donde se desarrolle algún evento clandestino donde el alcohol esté presente. Con información de Ignacio Sánchez, en Mañana Multimedios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!